¿Quieres mejorar tu español de manera divertida? Pues ver series es una forma muy eficaz de aprender y divertirte. Por eso, hoy te voy a recomendar 7 series de Netflix. ¿Listo? ¡Empecemos! Todas estas series que te voy a mostrar están buenísimas, están muy muy buenas. Pero la última te va a encantar. La verdad es que eso es algo que todo el mundo dice para captar la atención de la gente. Entonces yo lo digo por si acaso. Ahora sí, empecemos. La primera es La Casa de las Flores. Esta es una serie mexicana. Entonces, obviamente, vas a estar escuchando español de México. Vas a aprender bastante slang y ellos hablan a una velocidad normal, como hablan normalmente en México. Vamos a ver un pedacito de la serie. Esta es mi casa. La florería es el pilar de la familia. La gente dice que somos la familia perfecta. Esta es una comedia negra que consta de 3 temporadas y 33 capítulos. Cada episodio dura más o menos 30 minutos y la historia gira en torno a una floristería. Una floristería muy bonita, donde se desprende mucha alegría, felicidad, todo súper bien. Pero realmente es como una fachada para ocultar todo lo que pasa en esta familia. La familia que es dueña de la floristería. Y su mamá, pues la matriarca, trata de ocultar todas estas cosas. La verdad, es una trama muy interesante y seguro te va a gustar. La número 2 es ¿Quién mató a Sara? Esta también es una serie mexicana. Español de México. Pero les cuento que la primera temporada de esta serie se volvió el mejor lanzamiento de Netflix, de habla no inglesa, en los Estados Unidos. Entonces también está buenísima. Veamos un pedacito. Mamá, perdóname. Lo que voy a hacer es... Por mi hermana. Les voy a hacer pagar por lo que le hicieron a Sara. Por lo que le hicieron a mi mamá. Y a mí. Esta es una telenovela de drama y suspenso. Cuenta con tres temporadas, 25 capítulos. Y cada capítulo dura más o menos 40 minutos. Pero está bien buena. Es sobre Alex, que fue injustamente metido a la cárcel. Duró allí 18 años. Por la supuesta muerte de su hermana. A él lo inculparon. Así que luego de los 18 años, él regresa a la vida de la familia Lascano. Es una familia muy poderosa de México. Así que él tiene que volver porque se va a encargar de vengarse de aquellos, la familia Lascano, que lo inculparon de la muerte de su hermana para conservar el buen nombre de su familia. La verdad está muy interesante, súper recomendadísima. Número 3. Distrito Salvaje. Esta es una serie colombiana, pero es la primera serie colombiana original de Netflix. Vamos a ver un pedacito. Esta serie es de acción y drama. Les estoy recomendando géneros variaditos para todos los gustos. Bueno, esta serie, como es colombiana, van a aprender bastante slang. Aquí nosotros usamos harto slang. Es una serie que tiene dos temporadas, son 20 capítulos, y cada capítulo dura más o menos 45 minutos. Está bien interesante porque es la vida de John Hebert. Es un exguerrillero que se reintegró a la sociedad porque hubo un tratado de paz. Fue cuando hubo el tratado de paz. Él se reintegra a la sociedad, a Bogotá, para vivir una vida normal, ¿no? Para tener una vida tranquila. Él se entrega a la policía. Y claro, la policía lo coge y le hace un negocio. Le propone que ayude con un trabajo que sea un infiltrado para descubrir a un político corrupto y tal. Y que si no, pues lo mandan a la cárcel. Entonces, él se infiltra ahí y le toca ahora vivir un montón de cosas, pues para poder salvar a su familia y luego estar tranquilo, ¿no? Es bien interesante, también súper recomendadísima. La número cuatro, Siempre Bruja. También una serie colombiana original de Netflix. Vamos a ver un pedacito. Te voy a bajar las apps de una vez para que tengas Insta, Facebook y todo el cuento. Que es una app, pero tú vienes del monte. Ahora estaba por mi propia cuenta cientos de años lejos de mi tiempo. ¿Tú lo haces aquí? ¿Qué problema con ustedes los turistas que se creen los dueños de todo? No tengo el oro para pagarle. ¿Oro? ¿Y esta es de dónde salió? Esta serie es de fantasía, es una comedia romántica y está muy muy buena. Ahorita les estoy recomendando puras series buenas para que vayan a vérselas. Bueno, esta serie tiene dos temporadas, son 18 capítulos y cada capítulo dura por ahí 40 minutos, más o menos. La trama está bien buena. Resulta que es una bruja, una muchacha que se llama Carmen, pero es una bruja y es esclava, por allá en los años 1600. Entonces, a ella la condenan a muerte porque está acusada de satanismo. Claro, cuando ella la tienen en la hoguera, pues porque la van a quemar y tal, ella utiliza un hechizo y se salva. ¿Pero qué pasa? Que viaja en el tiempo. Y entonces, de estar de los años 1600, aparece en Cartagena, Colombia, en el 2019. Imagínense cómo le va a tocar con todo esto de las aplicaciones, que el internet y qué tal. Bueno, pues ella aparece en Cartagena y ahora tiene que volver a su época para salvar a su amor, al hombre que ama y tal. Pero ahora le toca enfrentarse con otro enemigo. La verdad, la trama está súper buena y el español es de la costa, de Cartagena. De Cactagena. Ellos hablan así como diferente a nosotros, entonces también es muy buena práctica. Antes de que sigamos, necesito que por favor me dejen un comentario abajo, diciéndome qué otras series conocen ustedes, que yo no he nombrado acá. Porque es importante que si ustedes usaron una serie para aprender y ven qué sirve, se la puedan recomendar a las otras personas que también están viendo el video. Entonces ya saben, déjenme su comentario, denle like a este video, suscríbase al canal y active la campanita también. Sigamos. La número 5 es Vis a Vis. Esta es una serie española. Y les cuento que es la primer serie española que es distribuida por Amazon Prime. Entonces la pueden ver tanto en Netflix como en Amazon Prime Video. Vamos a ver un pedacito. Vis a 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 vis Esta serie es de drama y suspenso, tiene cuatro temporadas con 40 capítulos y cada capítulo dura más o menos una hora. Esta serie está súper súper buena. Resulta que una muchacha que se llama Macarena es condenada a siete años de cárcel porque ella se dejó pues engatusar, engatusar es que se dejó llevar por lo que su novio le decía para que cometiera fraude en su empresa con las cuentas y desviara fondos y tal, un montón de cosas. Entonces ahora a ella le toca estar en la cárcel y arreglárselas para vivir en un mundo que ella desconoce, es un mundo muy hostil. Y también esta serie tiene un spin-off que se llama El Oasis, también lo encuentran en Netflix, entonces ahí se las digo, súper buena. Número seis, Betty la Fea. Esta es una serie colombiana, pero ya es otro nivel porque resulta que en el 2010 fue incluida en el libro de los récords Guinness como la serie más exitosa de la historia de la televisión. Vamos a ver un pedacito. En esta oficina a partir del lunes se trabajan horas extras. No, 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 cancela ese compromiso, no puedo ir, estoy muy ocupado. Pero yo hice seis semestres de finanzas en la San Marino. Así que van a necesitar ayuda. Armando me pidió que le contratara a su secretaria. Y de la mejor. Vengo a una entrevista de trabajo. ¿Y usted quién es? ¿Por qué no le has pintado foto a su hoja de vida? Es perfecta. Habla dos idiomas, trabajo en el Banco de Montreal, maneja sistemas, en fin. La mujer me la vía. Tenga mucho cuidado, se pueden enamorar. ¿Ustedes dan cuantos intereses necesito para ver a Betty bonita? Como un par de cajas de whisky. Lo mejor es que se prepare. Nosotros somos feas, pero es que esta cidilla es un discreto. Porque ahora ella los acompañará todas las noches. ¿Me puede traer, por favor, un café bien cargado, sin azúcar? Diviértete de nuevo con... Yo soy Betty, la fea. Bueno, esta telenovela es una comedia romántica. Solamente tiene una temporada con 335 episodios. Es que, a ver, esta serie solo la van a poder ver en Amazon Prime Video. Resulta que por todos los últimos años ha estado en Netflix y siempre ha estado entre las 10 series más vistas. Pero ahora la bajaron. No sabemos por qué. Pero la pueden ver en Amazon Prime Video. Entonces, son 335 episodios y cada episodio dura como 20 minutos. Se trata de la vida de Beatriz Pinzón, una economista con una maestría en finanzas. Una mujer muy inteligente. Pero su defecto es que es feita, ¿no? Por eso la serie se llama Betty, la fea. Bueno, pues resulta que ella empieza a trabajar en Ecomoda. Es una empresa de las más importantes de Colombia. Y allí, pues tiene muchos problemas con sus compañeras, se la montan. Y conoce a Armando Mendoza, de quien ella se enamora. Y bueno, se desarrolla toda la historia. Pero al final, la vida le da una segunda oportunidad para demostrar que se puede convertir en la mujer más amada y deseada del mundo. La verdad está bien buena. Y si duró tanto tiempo de primera en las primeras 10 de Netflix, por algo será. Entonces, se la recomiendo. Y la última, número 7. La que les dije que era la más buena de todas. La Casa de Papel. Resulta que es la serie española más exitosa de todos los tiempos. Quiero proponerte un negocio. Un atraco singular. Porque no vamos a robar el dinero de nadie. ¿Qué vamos a robar? Buenos días. Esta máscara se ha convertido en un símbolo. Nosotros somos la resistencia. A todos nosotros nos han llamado Robin Hood. Vamos a ser los tipos que se plantan. Todo puede joderse en una milésima de segunda. Esta serie tiene 5 temporadas y 48 episodios. Cada episodio dura más o menos 40 minutos. Resulta que hay un hombre misterioso que se hace llamar El Profesor, el cual tiene un plan. El mayor robo de la historia. Él planea meterse a la fábrica nacional de moneda y timbre. Y quiere imprimir 2.400 millones de euros. Entonces, él ya tiene todo el plan armado. Y recluta a 8 personas. Con estas 8 personas, dura 5 meses planeando el ataque. Y luego, se meten. Allí la idea es que van a pasar 11 días para imprimir la plata. Pero claro, les toca lidiar con las fuerzas de élite. Y también con 67 rehenes que tienen, pues ahí, secuestrados, ¿no? Entonces, la verdad, la trama está muy muy buena. La serie está buenísima. Y se las recomiendo. Si quieren, empiecen con esa, que es la más buena de todas. Bueno, yo creo que ya con eso, tienen para que practiquen bastante, ¿no? Y también, para que se entretengan bastante. Además de aprender slang, de aprender frases de España, de Colombia y de México. Entonces, ya saben, si saben de otra serie, déjenla en los comentarios. Déjenos el like. Suscríbanse. Y bueno, no siendo más, yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Y si no lo sabes, también estamos en Instagram. Allí nos encuentras como Spanishland School. Ve a seguirnos porque cada semana estamos poniendo Reels, estamos poniendo ejercicios, historias con ejemplos, muchas cosas para que practiques y mejores tu español. Nos vemos por allá.